Es la hora 10, es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Elisa. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás vos? Y hoy estamos solitas. Hoy la Sabri, nuestra locutora queridísima, que está de vacaciones, porque se merecen unas vacaciones también, nos dejó solitas. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por sacar adelante este programa sin tantos errores técnicos. Sí, lo vamos a lograr, Carmen. Lo vamos a lograr, y hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa. Mirá cómo te mira. Ah, muy bien. Se siente halagado. Muy bien, muy bien. Muy buenos días, doctor Norberto Caputo. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Qué lindo tener una presencia masculina en el planeta. La verdad que sí, siempre. Está bueno, está bueno. Bueno, y como decíamos, este es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos acerca todas las novedades relativas al mundo de la traducción pública, en primer lugar, y también traducción literaria, técnico-científica, la interpretación, los cursos que tiene el colegio. Y con quiénes se pueden comunicar, ¿no? Y con quiénes se pueden comunicar. Les voy a contar las vías de comunicación. Por Facebook, si quieren comunicarse con nosotros, a Entredichos OK. Por Twitter, arroba, entredichos OK. Y por mail, si quieren escribirnos también, pueden hacerlo, entredichos arroba traductores punto com punto ar. Y nos comentan sus sugerencias. Traductores punto org punto ar. Recordá que es O-R-G. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo vamos a volver a decir, entredichos arroba traductores punto org punto ar. Muy bien, Eli, muy bien. La aclaración. Sí, sí. Bueno, como decíamos, aquí estamos para acompañarlos durante la mañana del martes, como todos los martes. Y además, también nos acompañan auspiciantes. No sé si nuestro querido operador tiene el auspicio de ABI Fine Reader. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. La agenda entonces del colegio de traductores para esta semana, chicos, los quiero ver en alguna de las actividades. Miércoles 9 de mayo les comentamos que se va a realizar el Byzantinary of Emily Bronte's Birth, Her Life, Mind and Work, dictado por Enrique Pedrotti. La temática es traducción general y en idioma inglés. El jueves 10 de mayo, este jueves, vamos a tener el análisis y corrección de distintos tipos de textos en la labor del traductor. Es un curso dictado por María Esther Capurro y la temática idioma español, por supuesto, corrección de textos, como estábamos mencionando, y el idioma español. El mismo jueves 10 de mayo también contamos con la capacitación traducción para doblaje en medios audiovisuales, dictado por Alicia Beltrame. La temática es traducción especializada, literaria, audiovisual y el idioma inglés. Y el jueves también el traductor médico, más allá de los protocolos y los ensayos clínicos, dictado por Claudia Tarazona. Y la temática es interpretación en idioma inglés. La temática de esta charla es de traducción médica y esto se va a realizar el martes 15 de mayo. Acá hay un error en la agenda, pero no importa, lo vamos a enmendar. Esta charla se va a llevar a cabo en la sede de Avenida Callao, 289, cuarto piso, el día martes 15 de mayo. Así que los esperamos a todos los que trabajen o quieran comenzar a trabajar en el área de la traducción médica. Y también tenemos actividades que organiza siempre la Comisión de Cultura, que es una comisión abierta a la comunidad. Y esto nos encanta porque es una manera que tiene el colegio también de hacerse conocer en la comunidad y que sepan qué actividad realizamos. La Comisión de Cultura organiza para el 8 de junio, a las 19 horas, una actividad que se va a llevar a cabo en el auditorio de la sede de Avenida Corrientes, 1834. Esta actividad se denomina un viaje por Rusia a través de sus ciudades, porque todos sabemos que ese viaje en Rusia, el mundial, y vamos a tener muchos desafíos con relación al idioma. El colegio está pensando algunas cositas que ya se las vamos a comentar. Te decía que esta actividad se refiere a... Es un recorrido, digamos, por las ciudades anfitrionas del Mundial de Rusia 2018. Va a estar dictada por la traductora pública Olga Kamidulina. ¿Por qué? Porque Rusia no es solo Moscú y San Petersburgo, que son las dos grandes metrópolis del turismo, claro, ¿no? Rusia es un país con 11 usos horarios y más de 160 etnias. En esta charla nos proponemos hacer un recorrido por las ciudades anfitrionas del Mundial, explorando la inmensa geografía rusa y la combinación de sus culturas. Los 64 partidos del Mundial se disputarán en 11 ciudades distintas, como Moscú, San Petersburgo, obviamente, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán... Y ahí dejé, porque las que siguen son muy difíciles. A ver, Samara, Xochitl, Volgogrado, Sarangs, qué nombre, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando del Mundial, hablaremos un poco sobre el slang que une las culturas, o sea, la jerga futbolera en ruso. No importa en qué idioma se haga referencia al juego, los elementos son los mismos. Una especie de lenguaje universal con el que nos entendemos desde otro lado. ¡Qué linda actividad! ¡Qué linda actividad! Quizás pareciera un poquito más masculina, ¿no? Pero hay chicas que les gusta mucho el fútbol también. Sí, sí, sí. Aparte, cuando llega el Mundial, todos, todos miramos, opinamos, y a las mujeres nos quieren eyectar a veces, ¿no? Porque hacemos... Pues somos muy efusivas. Y hacemos preguntas tontas, tontas, pero bueno. Interesante. Si te querés anotar en esta actividad, podés enviar un mail a inscripcioncultura.org.ar Bueno, ya se pasaron las actividades que tenemos en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y seguimos con Entredichos. Y como decíamos, hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo. Y Carmen está en su salsa. No es para tanto, sí, sí, sí. No, Carmen, que estás en tu salsa. Es para tanto, sí. Y hoy estoy en mi salsa porque estoy con un colega, porque... No vamos a hablar de derecho. Alberto Caputo, además de traductor público de idioma italiano, es abogado, es profesor en la carrera de traductorado público de italiano en la UBA. Profesor de cuatro... A ver, fue profesor titular de cuatro materias. Ahora creo que está dando una o dos. Sí, una anual y el cuatrimestre que viene retomo la mía originaria, que es Derecho Italiano II, que es todo lo que sea contratos en Italia. Muy bien. Y sobre todo, y lo más importante y lo que hoy queremos charlar con Norberto, es el tema de la lengua y el derecho, ¿no? Que es una materia que también Norberto da en esta carrera. Porque, bueno, él nos quiere comentar un poquito sobre esto del traductor o intérprete que está involucrado en un proceso penal, especialmente, como garante de los derechos del imputado y también, por qué no, de la víctima. Ahora, sobre todo ahora con la nueva ley que se aprobó el año pasado en Argentina, ¿no? La ley Capicúa, digo yo. Sí. No, la 27.372. Sí, la ley Capicúa. La que protege a la víctima, ¿no? Que pone en pie de igualdad dentro del proceso penal a la víctima y al presunto victimario o imputado. Claro, claro. Y contemos también que Norberto, además, es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde es vocal suplente, ¿no? Así que él es el que pone orden en las reuniones. Sí, el grupo masculino. Sí. Muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Es el único. Bendito yo soy entre todas las mujeres. Muy bien. Y contanos, Norberto, ¿cómo es esto del traductor como garante de derechos? O sea, no nos quedamos simplemente con la figura del traductor como experto o como perito. El tratamiento, digo, está subvaluado. Sí. El rol del traductor dentro del proceso penal está absolutamente subvaluado porque creo que no hay una noción de la relevancia que tiene el traductor dentro del proceso. Incluso es, como decíamos hoy, un poco el lazarillo del imputado, pero también el lazarillo del abogado defensor. Claro. Es el nexo, digamos. Es la voz del imputado. A ver, la relevancia del rol que tiene el imputado personalmente dentro del proceso penal es imprescindible. Porque por la confianza, incluso, porque el abogado tiene que ser de confianza. ¿Qué pasa en un proceso penal? Pongamos un ejemplo, Norberto. Y, por ejemplo, en un proceso penal grande donde hay una organización delictiva, ¿no? Y resulta que tenés un jefe de la organización y tenés, digamos, los otros imputados, una asociación ilícita, digamos, ¿no? Entonces, el principal imputado va a ser el jefe de la banda, de la asociación. Pero después tenés distintos roles dentro de la organización delictiva. Ahora, ¿qué pasa si el mismo abogado defiende a todos? Y resulta que, por ejemplo, cae en Argentina una banda de origen italiano, donde hay italianos, o donde hay italianos y hay argentinos, y se les coloca el mismo defensor. Y el defensor, porque este hay que tener un cuidado, o sea, que esto lo ves cuando uno ejerce el derecho y ejerce como traductor. ¿Qué pasa si el abogado, en realidad, está trabajando para el jefe de la banda y no para uno de los miembros? ¿Qué pasa si le hace hacer una declaración a un miembro que favorezca al jefe? Que despegue al jefe y quede pegado el miembro de la organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, el tema de la participación personal... Claro, en ese caso, el traductor o el perito, intérprete, por ejemplo... Bueno, por eso te estoy diciendo que yo tengo una concepción que no podemos hablar de perito, ni podemos hablar incluso de testigo, cuando hablamos del traductor, porque el rol del traductor es tan relevante que para mí es un sujeto, es un auxiliar de la justicia sin duda. Pero, dentro de la auxiliar de la justicia no lo podemos encasillar, ni como perito, ni como testigo, porque la relevancia es superior. Por eso yo insisto en que el traductor es un sujeto sui generis dentro del proceso penal. Un sujeto sui generis, qué importante es esa denominación, ¿no? Porque es un garante de derechos. Un perito común, hoy hablábamos, un perito ingeniero, tiene que dictaminar sobre una obra, sobre una especialidad en la ingeniería que tenga, un perito médico tiene que dictaminar si un proceso, una operación estuvo bien hecha, mal hecha... Algo que él mismo realizó, digamos. Pero acá el tema del intérprete, por eso no quiero hablar ni de perito o intérprete, porque, aparte, si hablamos de perito, el código procesal que lo contempla, contempla que el perito declara como testigo, con lo cual hay toda una cuestión, digamos, procesal dentro. Ahora, yo como intérprete de un imputado o de una víctima, que bueno, después vamos a ver el tema de la víctima, porque los muchachos, los legisladores se olvidaron de poner a los traductores y a los intérpretes dentro de la ley que protege a la víctima, con lo cual no estamos ahí adentro. Hay que hacer una interpretación, una valoración de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no está tan claro como está en el proceso penal para el imputado, que tiene que tener en forma gratuita, que también vamos a ver el tema de la gratuidad, cómo funciona. Pero volviendo al tema, el tema es que yo soy la voz del imputado, soy el oído del imputado, porque al imputado, cuando apenas lo detienen, el sistema europeo, esto está muy desarrollado en Europa, acá en Argentina tenemos otras garantías, por ejemplo, en Argentina la única declaración válida que hace un imputado es en sede judicial. Antiguamente, ustedes se deben acordar, tomaba la declaración en la comisaría. En la comisaría. Claro, ahora es en el juzgado, digamos. Para garantizarle qué pasaba, los apremios, etcétera, etcétera, hicieron que, digamos, cuando se modificó la normativa, la declaración válida que tiene el imputado es en sede judicial, frente a un juez, o en el caso de que el juez delegue por el artículo 196 del código procesal, la instrucción en el fiscal, que la indagatoria la tome el fiscal, siempre y cuando la determine el juez. Claro, y acá, o sea, como para graficar, acá tenemos un procedimiento en el cual se detiene a una persona sospechada de haber cometido un delito, una persona que no habla el idioma español. O que no lo entiende, porque es mucho más sutil. Porque el tema no va en... A ver, yo digo que la lengua es uno de los derechos fundamentales. Es más, la lengua es, o el lenguaje es inmanente al hombre, como decía Salvatel, respecto de la ética. Porque vos, el derecho a la vida está garantizado, tiene que estar garantizado, pero también el derecho a la lengua, porque uno se comunica. O el lenguaje, porque si hablamos de lenguaje, un chico que es sordomudo se tiene que poder hacer comunicar a través del lenguaje de señas, digo, pero siempre tiene que... la lengua está garantizada, o sea, no hay personas sin comunicación. Exactamente. Entonces, el primer derecho humano que hay es que integra la vida, la vida, pero también la lengua, el lenguaje, que son dos cosas distintas, la lengua y el lenguaje. Sí. ¿Está? Bueno. Pero, digamos, con lo cual, no solamente es el que pueda comprender la lengua. ¿Por qué? Porque puede haber... Ustedes han visto, por ejemplo, los italianos acá, que hace 30, 40 años que viven acá. Y ustedes van a hablar con un tipo que es nacido en Italia, y van a ver que tiene... Hablan con cocoliche. Claro, claro. Pero va a la verdulería, compra, va al banco, hace los trámites, tiene que sacar el documento, lo hace. ¿Qué quiere decir? La lengua la entiende. Sí. El tema es si comprende, comprende el lenguaje del proceso penal. Y además, no nos olvidemos, que el proceso penal tiene un lenguaje críptico. A ver, si es necesaria una interpretación para interpretar la norma y para interpretar los hechos, en el mismo lengua, que a veces tenemos discusiones, digamos, doctrinarias y jurisprudenciales dentro del mismo, de la nueva especialidad. Y imagínense uno que no entiende, o que le entiende a medias, que es peor a veces. Por eso insistimos tantos también con esto de la capacitación y la formación del traductor e intérprete en derecho, digamos. Porque no solo tenés que interpretar la lengua o el lenguaje, sino también el lenguaje específico del procedimiento. O sea, tenés que entender el procedimiento. No se olvide que esa es la especialización de los que cursamos en la UBA. Claro. La UBA se estudia, o sea, la carrera de traductorado se estudia dentro de la UBA en la Facultad de Derecho. De Derecho. Que antes era Derecho y Ciencias Sociales, ahora le cambiaron el nombre. Pero, digamos, la orientación que tiene el que estudia en la Facultad de Derecho es, a ver, tiene más de la mitad de la carrera. Pero, a ver, ahí choco porque tengo las dos profesiones. Las dos profesiones, abogado y traductor. Claro. Pero, claro, la relevancia que tiene. Está clarísimo, está clarísimo el planteo que haces como el traductor, como un sujeto sui generis dentro del proceso, digamos, porque... Y del proceso penal, porque te está garantizando la libertad. Claro, claro. Y que de alguna manera está un poco desprotegido, por lo que vos comentabas antes, ¿no? A ver, en Europa hay fallos a montones, digo, yo estoy investigando el tema, me interesa mucho. Yo quiero ver si se puede desarrollar a través de la Comisión de Docencia, Investigación y Relaciones Universitarias, donde nos dedicamos al estudio. Si se puede hacer, porque realmente uno se da cuenta, sobre todo cuando escucha a muchos que hablan de las incumbencias profesionales, que hablan del rol del traductor. Bueno, hay que salir a la calle y explicarle a la gente que no entiende. Cuando dicen, bueno, un traductor, como decía, no sé si vieron la obra de Pinti, Salsa Criolla, que decía Camone per la nena, ¿no? Sí. Para el italiano, porque todo el mundo dice, ah, italiano, sí. Yo soy, mi abuelo era, mi tatarabuelo era siciliano, yo lo entiendo, barro. Y no creemos que podemos manejar el idioma y... El problema es que además, además de tener este tema de los distintos idiomas, de las distintas lenguas, a nivel externo, o sea, cada país o cada región tiene, está dentro del propio territorio. Tenemos el tema de las minorías lingüísticas, que no se te toca. Sí, de los pueblos aborígenes. De los pueblos aborígenes acá. Y, por ejemplo, en Italia se habla un dialecto, que vos vas de un pueblito a otro de 12... Yo estaba en un pueblito, que es el pueblo de mi abuelo, que tiene más parecido el dialecto de ahí al dialecto napolitano. Nápoles está una hora y media, más o menos, de viaje. Pero así es, 12 kilómetros, y hay otro pueblo que no tiene nada que ver y que no habla, no tiene la misma jerga, no tiene el mismo lenguaje. Difiren las palabras en los distintos dialectos. Entonces, incluso hay un fallo en Machirata, si no me equivoco, donde capturan a un napolitano en el norte de Italia, y creo que era un problema de estupefacientes, una cosa así. Y lo que determina el tribunal es que el tipo hablaba un idioma... O sea, primero, está considerado como lengua, porque es escrito, porque es oral, digamos, tiene otros parámetros específicos. Entonces, le pusieron un intérprete de napolitano dentro de Italia, o sea, no estamos diciendo que fuenos en Brasil, en Argentina. Dentro de la propia Italia, parece... Tiene que ver mucho con el tema de las escuchas telefónicas, hay un montón. Pero el tema, para garantizarle, tiene que comprender, a ver, lo fundamental en el proceso penal es que yo, cuando soy detenido, y me tienen que... hay unas... se llaman las reglas de Miranda, que son de Estados Unidos, de la década del 80, donde a mí, cuando soy detenido, me tienen que explicar las razones de mi detención, si no es ilegal, y si no puedo pedir la anulidad de la detención. Me tienen que explicar por qué se me detiene, cuáles son las pruebas que tengo en contra, y para eso tengo que saber perfectamente, comprender la lengua del proceso, a eso se habla de la lengua del proceso, del lugar donde hay el proceso. A mí, yo soy traductor de italiano, conozco la lengua italiana, pero yo tengo un problema jurídico en Italia, y me tienen que poner un traductor, por más que diga no, pero sabe... Claro, exactamente. Porque desconozco el lenguaje... Para garantizarte tu derecho. Porque aparte es la única garantía que tengo. Yo tengo que conocer, tengo que conocer no solamente de qué se me está acusando, cuál es el hecho que se me imputa, sino además todos los pasos procesales que hay. Es como cuando uno va al médico y le pregunta, mire, voy a tomar un remedio, ¿qué efecto me va a hacer? Bueno, este es un calmante, le va a calmar el dolor de garganta. En el tema de los abogados, lo mismo, lo que pasa es que a veces, por deformación profesional, se expropia y el que hace todo es el abogado, pero tiene que haber la participación del imputado y de la víctima ahora, dentro del proceso penal es fundamental. Y para eso tiene que conocer el lenguaje y de qué estamos hablando. Otro tema, por ejemplo, con temas de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy, hay, por ejemplo, no solamente el lenguaje hablado, un mensaje de texto. Ustedes van a ver, un chico de 13, 14 años, pone algo, el tema que está siendo preocupante en todo el mundo, el tema de la pedofilia, donde hay un adulto que se comunica con un menor y que le hace alguna propuesta a través de los medios tecnológicos. Ya se llámese Facebook, llámese WhatsApp. Y tienen que descifrar, a ver, ustedes saben que hay lenguaje, que se modificó el lenguaje, con el tema del WhatsApp, para no estar escribiendo, a ver, los que tenemos más de 50, tenemos un problemita con punto y coma. Se habla en código. Entonces, ahí tienen que, la relevancia está en eso, digo, la relevancia es fundamental. Por eso, insisto, no se puede hablar del traductor o del intérprete dentro del proceso penal como un mero perito o como un testigo. Porque además, eso lo hablábamos más temprano, no está protegido por el secreto profesional. Paramos ahí, Norbert. Paramos ahí porque ahí nos vamos a meter en un tema que es sumamente importante, que amerita que te demos varios minutos para que nos cuentes de este tema del secreto profesional. Pero ahora queremos pasar al momento musical de nuestro programa, que es el momento... De relax, como diría Sabri. El momento de relax, como diría nuestra querida locutora. Y vos nos sugeriste un tema que... Norberto, me hace acordar a mi papá a este cantante. Uy, me mató. Con eso me mató. Me mató, con eso me ha medido. Me hace acordar a mi papá. Me mató. No sé si nos estará escuchando, pero... Bueno, ¿a tu viejo le gustaba el polaco? Le encantaba. Le encantaba. El polaco cantaba el tema Balada para un loco, ¿no? Fue uno de los... Creo que fue el primer intérprete masculino, porque la primera fue Melita Baltar. La primera que canta esto, que es donde Piazzolla... Piazzolla junto con Ferrer hacen esto, que fue unas críticas. Fue muy impactante, porque era donde empezaron a decir que Piazzolla no hacía tango, que eso que hacía Piazzolla era cualquier cosa, que mezclaba el jazz con el tango. Sí, lo que siempre ocurre cuando alguien innova, ¿no? Exacto. Entonces, es objeto de críticas. Pero bueno, y también ahora la interpretación que hace Elena Roger de Balada para un loco es espectacular. Pero Norberto hoy nos quiere hacer escuchar la versión en italiano, ¿no? De... Doménico Moduño. De Doménico Moduño. Que les voy a contar una cosita chiquita. Sí. Si hacen un parangón entre la vida de Goyeneche y la de Doménico Moduño, realmente a mí me puso la piel de gallina, porque son contemporáneos. Sí. Goyeneche nace en el 26 y... ¿Doménico? Y Doménico en el 28, pero mueren con pocos días de diferencia. Mirá. Doménico Moduño muere el 6 de agosto y el 29 muere Goyeneche, ya en el año 94. Los dos el mismo año. Mirá vos. Y además, hipisonómicamente, hasta tienen un aire parecido. Por el ligotito. Sí, son bastante parecidos. Bueno, y entonces... Es como se titula este tema. Escuchamos a Balata, pero un mato. ¿Así se pronuncia? Sí, señor. Muy bien, Carmen. Al tramonto, ya una strana atmósfera. Es vero. Es bello caminar por la estrada y guardando el ché. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 94.7 Producciones Independientes. Y seguimos en Entredichos, luego de escuchar esta interpretación genial de Doménico Moduño, que nos acercaba nuestra visita de hoy, el traductor y abogado Norberto Caputo, que además nos está contando casos, casos espectaculares, pero no lindos, digamos, donde quizás hubieron algunas cuestiones de vulneración de garantías constitucionales y demás. Pero bueno, de eso vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista, porque ahora tenemos que contarle a la gente también que tenemos, como todos los martes, la compañía de otro auspiciante, que es otro gran acompañante de los traductores, que es Trans Economy, con sus herramientas de traducción. Trans Economy, el aliado del traductor. Trados Estudio, para su traducción. GESPOINT, para su gestión. Y seguimos aquí con Norberto Caputo, que nos está contando un poco de esta concepción que él tiene sobre el traductor e intérprete en un proceso penal como un sujeto sui generis dentro del proceso. No es un mero perito, no es un mero testigo, y hay un efecto muy importante, una consecuencia jurídica muy importante que hoy nos comentabas, de el secreto profesional. ¿Los traductores no estamos amparados por el secreto profesional? No, porque está, digamos, dentro del código procesal penal están los sujetos que tienen, que como deber de, que están exentos de declarar. De contar lo que escucharon, digamos. Sí, a ver, el testigo, en realidad, el testigo es el que ve los hechos directamente, no a través de otros. Cosa que, digamos, ahí tenemos una diferencia fundamental. Nosotros, como cuando somos intérpretes, estamos escuchando directamente a uno de los protagonistas, o a ambos. Si somos intérpretes del imputado, estamos contando a quien acusan de un hecho, que supuestamente es un delito, nos está contando lo que pasó. Con lo cual tampoco podríamos hacerlo, porque seríamos testigos de hoy a la última. Pero no, digamos, no corresponde porque somos intérpretes. Y al ser intérpretes tendríamos que estar, a ver, el imputado, en el caso, le está contando a su abogado, que es el que va a diagramar la estrategia defensista, los hechos como fueron. Está dando su versión de los hechos, primero que nada, la versión de los hechos, ¿dónde la das? A tu abogado de confianza. O al abogado que le pone el Estado, porque si no tiene un abogado de confianza, interviene el defensor oficial. ¿Está bien? O le estás contando a alguien que va a defender tus derechos, te va a garantizar un justo debido proceso, le estás contando los hechos. Como hablas otro idioma que no es el que tiene tu defensor, necesitas al intérprete. Que en realidad es un ventrílogo, está diciendo al otro, ¿me entiendes? Claro, exactamente. Le estás contando al abogado, y además el abogado, ¿qué hace? La experiencia profesional, ¿cuál es? Yo, vos te imputan un delito, yo tengo la entrevista previa, vos vas a declarar a la, vas a hacer una declaración indagatoria. Tengo dos alternativas. Me van a ofrecer antes de que hagas el acto procesal, que es fundamental, la indagatoria es fundamental, porque das tu versión de los hechos. Y además ahí te tienen que decir cuáles son las pruebas en tu caso. Primero, ¿de qué se te imputa? ¿Cuáles son las pruebas? Y vos a su vez podés dar tu versión y decir cuáles son las pruebas que vos tenés para demostrar que sos inocente. Con lo cual es un acto primordial. Importantísimo. Fundamental. El rol que tiene el intérprete en ese caso. Entonces, cuando vos vas a la audiencia de indagatoria, pásale, si está detenido lo traen de la alcaldía, te lo pone a disposición, y el empleado que te atiende te dice, doctor, ¿necesita la charla previa con su cliente? Si vos lo viste antes, y más o menos a veces, ahora, generalmente cuando llegas y te pasa esto, la verdad que no tenés idea de qué pasó, porque te contrató la hermana, la tía, la prima, un amigo, y te dijo, le imputan un homicidio. Pero vamos a ver, ¿a quién mató? ¿A quién lo acusan de matar? ¿Qué pasó? Entonces, tenés la charla previa. Para la charla previa, si la persona no habla el idioma, no conoce el idioma, el lenguaje en el proceso, ¿me entendés? Por más que hablen cocoliche, como hablábamos del italiano antes. Claro, nos vas a contar un par de casos después puntuales, ¿no, Roberto? Y otro ámbito donde también la interpretación, el doblaje, el subtitulado, en fin, la presencia de un profesional de la lengua como es el traductor e intérprete es importantísimo, es el mundo del cine, ¿no, Alberto? Y queremos ahora, como habíamos anunciado en otros programas, introducir un segmento en este programa de entredichos que tiene que ver con el mundo del cine, ¿no? Y para eso tenemos un experto. Perdón, hay una película que tiene que ver con lo que estoy hablando, Justicia Roja. Ah, sí, sí, Justicia Roja. Ah, bueno, ahora... Sí, la vi, es... Nos está escuchando... ¿Quién nos está escuchando acá? Y nos está escuchando un experto en este tema que es el traductor e intérprete Marcos Celesia. ¿Ya tenemos comunicación con Marcos? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Carmen, Elisa, Sabrina, ¿cómo están ustedes? Hola, muy bien, muy bien, Marcos. Gracias, gracias por estar acompañándonos. Bueno, aunque sea a la distancia, en un programa tenés que venir, ¿eh? Porque te queremos aquí en el piso, por favor. Contanos, Marcos, que vamos a empezar a conversar con nuestros oyentes sobre el mundo de la traducción, la interpretación, en fin, los idiomas en el cine. Bueno... ¿Qué tenés para hoy? Mira, bueno, por supuesto, antes que nada, agradecer y empecemos por el título de este micro que va a ser el lenguaje en el cine, el lenguaje en el cine. Según la RAE, el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Y también es el estilo y el modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Por eso elegimos el título, el lenguaje en el cine. Y aquí vamos a hablar de la traducción, la interpretación y la comunicación en general, tal como han sido reflejadas en el cine. Y vamos a empezar con la película musical Mi Bella Dama, de 1964, que, como es muy jugosa, nos va a ocupar hoy y el próximo encuentro. Bueno, todo empezó en 1913, cuando el autor George Bernard Shaw entrenó la obra teatral Pink Malión. En la obra tenemos al profesor Henry Higgins, un especialista en fonética que se puede detectar, no sé de qué ciudad o qué barrio sos, en función de solamente escucharte hablar. Está a la salida de un teatro y escucha a una vendedora de flores que es un tanto vulgar y habla en Cockney, que sería algo así como nuestro lunfardo. Esta florista, llamada Elisa Doolittle, se da cuenta que este tipo la está observando y tomando notas y lo increpa. Luego, en la casa, Higgins le hace una apuesta a un colega que está de visita, el coronel Pickering. Y la apuesta es que, en seis meses, él puede enseñarle a Elisa a hablar correcto inglés, bien pronunciado y comportarse de manera de hacerse pasar por una dama de la alta sociedad o incluso de la realeza. Esa es la premisa básica. La obra fue, Pink Malión fue un gran éxito en todo el mundo, incluso en la Argentina. Pero años después, una exitosa dupla de compositores y libretistas de Broadway, que eran Jay Lerner y Frederick Lowe, vieron que Pink Malión tenía el potencial de convertirse en un musical y crearon My Fair Lady o Mi Deja Dama. Se estrenó en Broadway en 1956 con Rex Harrison y Julie Andrews. Julie Andrews, en ese momento, era una actriz en ascenso. Y estos dos mismos actores la volvieron a hacer en Londres, donde también fue un gran éxito. Es interesante que hace unas pocas semanas se estrenó una nueva versión del musical en Broadway y algunos medios se preguntaron qué pasaría con la obra, especialmente considerando la situación actual en el mundo del espectáculo. O sea, el Me Too, la igualdad de género, el respeto por la posición de la mujer y el acoso sexual. Porque, o sea, en definitiva la obra se trata de un profesor implacable, que se empecina en moldear a una mujer según los estándares, no sé, de sofisticada perfección, que tienen tanto él como la alta sociedad post-victoriana. Porque, bueno, no nos olvidemos el mito de Pygmalion y Galatea, que es en el cual Pygmalion se enamora de la estatua que él mismo hizo. Encima, en la obra, cuando Elisa pasa la prueba, digamos, y tiene un éxito absoluto en un baile de embajadores, el profesor y el coronel vuelven del baile y festejan en forma machista. O sea, ni la incluyen ni le agradecen. Y para nosotros es interesante la forma en que el profesor le enseña a Elisa a hablar mejor, pronunciar, dicción, etc. Por ejemplo, la posición de la lengua respecto de los dientes para pronunciar la TH, la repetición, dividir las palabras en sílabas y repetirlas gradualmente, o la muestran también hablando dentro o hacia una especie de bocina que está conectada a una llama, que se puede oscilar o no, dependiendo de cómo pronuncie la H al principio de las palabras o algunas otras consonantes. Bueno, Elisa, finalmente, los grandes avances empiezan cuando logra pronunciar, aquí está una escena básica y deriva en una canción, logra pronunciar bien la frase acá, la voy a decir en inglés, Algo así como la lluvia en España, se quedan las planicias, ¿no? Que ella como Cockney, en vez de decir la lluvia, decida the rain, en vez de decir the rain. Y quienes estén interesados en estas escenas, pueden verlas en YouTube. Pueden ingresar y poner también en inglés, Introduction, dos puntos, English pronunciation with my fair lady. Y bueno, esto es un micro, así que el resto lo vamos a dejar, el misterio de qué pasó con la película, estábamos hablando hasta ahora de la obra, con posterioridad. Sí, qué bueno, qué interesante, Marcos, esto que nos estás comentando. Y bueno, nos dejas con... Y con tarea para el hogar, nos dejas, un genio. Para el martes que viene. Buenísimo. Los comprometo, si no ven la película, aunque sea, a entrar a YouTube, a Introduction, English pronunciation with my fair lady, y ver esas escenas. Bien, lo haremos. Muchísimas gracias, Marcos. Y te esperamos en breve. El próximo martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y este ha sido Marcos Celesia, que nos contaba sobre... Mi bella dama. Mi bella dama. Qué lindo, qué lindo. Para los traductores cinéfilos. Sí, que somos muchos. Nos encanta el cine. Bien. Y así seguimos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y la palabra del día, por supuesto, en boca del especialista. El especialista que hoy nos está contando cosas sumamente interesantes con respecto al rol del traductor en el proceso penal, como garante de derechos. Me quedó como sujeto sui generis. Me quedó, me quedó. Y contanos, Norberto, la palabra que hoy querés compartir con nosotros es la palabra haloglota. Me salió palabra. Sí, sí, sí. Palabra haloglota. Haloglota. ¿Qué significa haloglota? Mira, tiene una particularidad. Lo busqué en la RAE y no está. Y no está en el diccionario de la RAE. Está en el diccionario italiano. Sí. Y lo que quiere decir halos, halos, con doble L, viene del griego, que quiere decir otro o diferente. Y obviamente glosía o glota se refiere a la lengua. A la lengua. El lenguaje diverso, el lenguaje de otro, el lenguaje ajeno, digamos. Claro. Y está vinculado, sobre todo, con el tema que hablábamos, hoy mencionaba yo, de las minorías lingüísticas. Por ejemplo, en Italia, acá pasa con el tema de los pueblos indígenas, los aborígenes, con la ley que incluso, la ley que es la 24-071, que es la que plantea todo el tema de que el derecho a intérprete que tienen los miembros de los pueblos originales. Y, sobre todo, los procesos ilegales, dentro de los cuales está, volvemos a hablar mismo, el penal. Sí, recordamos que esta es la ley que aprueba la Convención 169 o el Convenio 169 de la OIT. Y hay otras normativas también vinculadas con lo mismo, pero, sobre todo, en el proceso penal, la normativa lo que hace es garantizarle a aquel que habla otra lengua distinta dentro del propio territorio, digamos, son nacionales argentinos, pero vienen de un pueblo originario, con lo cual tienen otra cultura y otra lengua. Se les garantiza el intérprete. Que a veces es tan complejo porque no hay muchos intérpretes, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que hay que desarrollar el tema de las lenguas originarias, así como el tema del lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Y lo que pasa en Italia, por ejemplo, son las regiones, con el tema de las guerras o con el tema incluso de las migraciones. Hoy vivimos, o todos lo ven en la televisión, el tema de lo que está pasando en Italia, con la migración de los balcones, los que vienen de... Y además, en los lugares, por ejemplo, la gente del Val d'Agosta habla más francés que italiano, conviven el francés con el italiano. En los que están entre éste conviven el alemán o el austríaco con el italiano. Son minorías lingüísticas. Y además está, por ejemplo, dentro del territorio italiano está San Marino, se habla en Italia, está el Vaticano, se habla en italiano, pero también se habla en italiano en Croacia y en Eslovenia, porque eran territorios que después fueron quedando en otros países, pero que eran ítalo-parlantes. Claro, y hablamos del Estado como garante, ¿no? De esta... o sea, el Estado debe garantizar a una persona que no entiende la lengua que se habla... Del proceso. La lengua del proceso. No importa que sepa el lenguaje común. Exactamente. El tema de la lengua del proceso. Debe garantizar la presencia de un intérprete o un traductor. Lo dice tanto la Convención Europea como el Pacto de San José de la Guerra. La gratuidad es obligatorio, es necesario, además es gratuito. Es gratuito. Y el tema de la gratuidad no tiene que ver si el imputado o la víctima, porque, bueno, acá ahora tenemos que discutir el tema de la víctima, pero en Europa ya está reconocido, está en condiciones de afrontar de su propio bolsillo el pago de los honorarios de un intérprete. Exacto. Es una obligación del Estado. Del Estado. Lo tiene que garantizar. Incluso, es más, hay fallos en Europa, que el Estado, después que hubo un resultado, por ejemplo, hubo un caso de condena, pretendía, obviamente una condena con el acceso de las costas, de todo el proceso, pretendió cobrarle en Alemania a los imputados, pretendió cobrarles los honorarios que había, digamos, puesto el Estado para pagar el intérprete. Y la Corte Europea dijo que de ninguna manera, porque era una obligación del Estado, porque es un, a ver, este es un principio de confianza, todo el tema de las directivas europeas, donde se vaya, es un principio de confianza. De confianza entre Estados, o sea, para yo en Italia, el Estado italiano, tener la confianza que en España van a dar el mismo tratamiento, a mis connacionales tengo que tener garantizado el debido proceso. Exactamente, esa es la reciprocidad entre Estados. Y rápidamente, porque la verdad que es un tema que da para tres horas de programa, pero tenemos solo una, rápidamente contanos un caso. Hay dos casos, mira, te voy a contar uno, que es el que hablábamos recién, sobre el tema de las directrices. Un ejemplo es el caso R contra Ibal Beyun, del 91, por el cual una mujer pakistani fue acusada de matar a su marido en 1981. No hablaba inglés, por lo que se le facilitó un intérprete. El equipo encargado de su defensa afirmó que se declaraba culpable del cargo de asesinato y el juez penal la condenó a cadena perpetua. Posteriormente trascendió que el intérprete no hablaba Pongiabí, el idioma de la acusada, quien no había comprendido que se había declarado culpable de un delito de asesinato. Fue puesta en libertad en 1985 tras recurrir en apelación la sentencia. Pero, ya que su familia la había repudiado, posteriormente se quitó la vida. Miren qué relevancia que tiene que el intérprete, no solamente la garantía formal de que haya un intérprete, sino que el intérprete funciona de verdad. Y además en Europa las directivas garantizan, a ver, esto no lo hablamos, las garantías del intérprete, no solamente garantizan la presencia de un intérprete o traductor, sino el estándar, sino la calidad de la traducción. Lo que es muy difícil, o sea, va a dar para la discusión porque hay que... ¿Quién le pone el cajave al gato? ¿Quién es el que garantiza cuál es la calidad de la traducción? ¿Otro traductor? ¿Un colegio de traductores? ¿O, como dicen en Europa, los propios jueces? ¿Cómo sabe el juez y el imputado? A ver, a veces no se sabe si el imputado... Si realmente está interpretando correctamente. ¿Me entendés? Entonces el tema es que hay otra tela para cortar. ¿Quién es quien garantiza la calidad de la traducción? Porque si no... A ver, esto está bien hecho. Porque si no, me ponen un traductor, un intérprete que hable con coliche, formalmente está garantizado mi derecho de defensa como imputado o como víctima, pero después hacen lo que quieren porque el intérprete no hizo la cosa como... no lo pudo hacer. Así que es un tema muy... Muy dedicado. Sí, y es como decís vos, hay mucha tela para cortar en este tema, ¿no? Pero lamentablemente... Estamos otro programa para este tema, Carmen. Pero claramente, claramente porque se introduce una nueva perspectiva, ¿no? Ver al traductor o intérprete no como un mero experto auxiliar de la justicia o como nuestro país muchas veces se lo equipara legalmente al testigo, sino como... En la ley que regula la profesión ni siquiera está estipulado cuáles son las incumbencias. Es tan genérica que hay que ir recorriendo las leyes. Yo estoy tratando de recorrer la mayor parte, pero bueno. Sí, bien. Y con esto creo que llegamos al final, ¿no es cierto? Gracias Norberto por acompañarnos hoy. Ha sido muy, muy, muy importante todo lo que nos has contado. Y bueno, vamos a tener un, creo yo, un bis, ¿no? Seguramente, porque fue un aporte... Y vamos a pelear desde el colegio, el consejo directivo seguramente va a pelear por esta posición. Muy bien. Seguramente, seguramente que vamos a acompañar esto. Y bueno, y vamos a acompañar también a todos nuestros oyentes el próximo martes. Agradecemos mucho a nuestro operador, Javier Morillas. A Leticia Martínez, nuestra productora. A Leticia Martínez, la productora. Agradecemos muchísimo a Marcos, a Marcos que hoy estuvo virtualmente con nosotros contándonos de cine. Y bueno, y por supuesto a Norberto que ya vamos a encontrar... Para Marcos estaría para el hogar. Sí. La tiene que encontrar la película que se llama Confesiones de un comisario a un juez de instrucción, con Franco Nero. Ah, bueno. Bueno, tenemos dos tareas para la próxima. Muchas gracias, Norberto. No podemos pedir más. Muchas gracias. Y nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Chau, chau. 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 Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.